Aunque este año no habrá Festival Luces del Valle por la pandemia, en la Municipalidad de Pérez Celedón tomaron la decisión de colocar decoración navideña. Por ejemplo, en el Parque Sainzidro del General ya se aprecian algunos adornos. Según informó Silvia Valverde, funcionaria municipal, aunque no habrá actividad masiva, se iluminará el parque, el boulevard de la Interamericana Sur y las principales calles de la ciudad. Asimismo, se esperan ubicar dos árboles, uno en una esquina que será facilitado por el Instituto Costaricense de Electricidad y otro que colocará la municipalidad por donde se ubicaron las letras del año 2021. Valverde precisó que esta iluminación y elementos alusivos a la Navidad se colocan gracias al comercio del cantón y que próximamente colocarán los nombres de cada uno de ellos en un rótulo que será ubicado también en el parque. Con eso esperan que la población generaleña se motive en una fecha tan importante como es la Navidad.